Hola, bienvenidos al resumen del tema 12, la colaboración con la seguridad pública. Así que en este nuevo apartado de LISEG vamos a hacer un pequeño resumen que os valga para último recordatorio antes del examen. Pero vamos a comenzar indicando una serie de preguntas, como siempre. Por ejemplo, ¿qué es la colaboración entre los cuerpos de seguridad? ¿Cuáles son los distintos tipos de obligaciones que tendremos? ¿Qué obligación específica tendrá el director o el jefe de seguridad? ¿Qué es la inseguridad ciudadana? ¿Cómo lo regulamos normativamente? Si quieres saber las respuestas a estas y otras cuestiones, échale un vistazo al vídeo. Soy Gustavo Pradas y voy a ser vuestro tutor virtual. ¡Comencemos! Como siempre, vamos a intentar comenzar la exposición intentando aclarar lo más posible el concepto de seguridad ciudadana, ya que éste ha ido adaptándose con el tiempo y actualmente se puede definir como la ausencia de riesgo o de daño. Además, en los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, la seguridad se aplica en varios sectores adicionales para intentar anular el peligro en todos los ámbitos posibles. Aparte, como hemos indicado, de los derechos de la Constitución, estos sectores son la seguridad personal, la seguridad industrial, la seguridad dentro del ámbito urbano, la seguridad dentro del medio ambiente natural o la seguridad rural. Esta seguridad es cubierta siempre por la seguridad pública y adicionalmente por la seguridad privada. Dentro de las obligaciones de colaboración entre la seguridad pública y privada podemos añadir que ésta viene recogida en la Ley 5 barra 2014-4 de abril, específicamente en su artículo 8, que establece que los prestadores de servicios de seguridad privada colaborarán en todo momento y lugar con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación a la ejecución material de sus actividades. En el segundo punto, dicha ley nos indica que, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tendrán especial obligación de auxiliar y colaborar en todo momento con aquellas en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con los servicios que presten y que afecten a la seguridad pública o al ámbito de sus competencias. En el Real Decreto 2.364 de fecha 9 de diciembre de 1994, en el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, también se establece que, a nivel genérico, en su artículo 14.1, que en el desarrollo de sus actividades, las empresas de seguridad vienen obligadas a especial auxilio y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más claro, no lo tenemos. En estos efectos deberán comunicar a dichas fuerzas y cuerpos de seguridad cualquier circunstancia o información relevante para la prevención, el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como los hechos delictivos de que tuvieran conocimiento en el desarrollo de dichas actividades. Todo esto de la colaboración viene porque solo en España, por ejemplo, hay unos 120.000 agentes de policía y ya hay más de 100.000 vigilantes de seguridad privada y sería absurdo no coordinar ambos esfuerzos. Esa es la lógica que hay por sí misma. Compromisos del sector de seguridad privada. Sin perjuicio de la obligación del sector de la seguridad privada de colaborar con los demás cuerpos y fuerzas de seguridad, quienes participen en los programas de trabajo dispuestos para la colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, asumirá los siguientes compromisos. Utilizar los procedimientos y los canales dispuestos por el Cuerpo Nacional de Policía para la materialización de los distintos actos de colaboración. Poner a disposición del Cuerpo Nacional de Policía cuanta información posea sobre hechos delictivos o susceptibles de afectar a la seguridad ciudadana, correspondiente a su ámbito de competencia. Cumplir en todo momento con su deber de auxilio y colaboración, facilitando al Cuerpo Nacional de Policía, tanto de propia iniciativa como a su requerimiento, la información y el apoyo que resulte necesario en los ámbitos preventivos y de investigación. Hacer un buen uso de la información que reciba del Cuerpo Nacional de Policía, utilizándola de manera más adecuada para la mejora de la seguridad ciudadana y para la efectividad y eficiencia de los servicios de seguridad privada. Guardar la reserva necesaria en relación con la información o apoyo que pueda demandar y recibir del Cuerpo Nacional de Policía, usando la información para los exclusivos fines para los que les fue solicitada y suministrada. Compromiso por parte del Cuerpo Nacional de Policía como del sector de la seguridad privada. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como el sector de la seguridad privada, participantes en los programas de colaboración, se comprometen a 1. Mantener una voluntad y actitud proactiva, abierta y favorable a la colaboración, tratando de superar los posibles inconvenientes o dificultades que en cada caso puedan presentarse. 2. Acusar recibo y dar cumplida respuesta a las solicitudes que puedan dirigirse mutuamente, llevando a cabo las acciones que sean necesarias en relación con las mismas. 3. Disponer de la información para la finalidad de seguridad, sin necesidad de tener que volverla a comunicar a ningún otro cuerpo de seguridad o servicio de seguridad privada. Aparte de estas obligaciones, para que son válidas para el todo personal de seguridad, hay que hacer una pequeña mención a la obligación específica para los directores y jefes de seguridad. Esta bien es regulada en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Privada. Y nos dice en dos apartados específicos, el G y el H, así. El G. La comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Y. H. La interlocución y enlace con la Administración, específicamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, respecto a la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre la gestión de todo tipo de riesgos. El sentimiento de inseguridad. La inseguridad ciudadana es la existencia de riesgo y la ausencia de garantías para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Existen multitud de causas, pero vamos a ver unas pocas en este resumen. Por ejemplo, estaría el consumo y tráfico de estupefacientes, actuación de fenómenos terroristas, la organización de delincuencia en las mafias, la cifra negra de criminalidad elevada, cuando las vemos siempre en los que hay inseguridad, la elevada tasa de parados. Y contra esto hay una serie de medios públicos destinados a reducir la inseguridad, como son las reformas de las leyes, la actualización por parte del Gobierno para reducir el paro, la información a las víctimas de los actos que se realizan en los juzgados o en una actuación policial, la especialización de la policía ante los diversos crímenes que se están formando ahora. Ya que todo esto, si no se realiza, hay una serie de factores que favorecen el sentimiento de inseguridad, como es la percepción de este incremento de inseguridad, el sentimiento de inseguridad ante el sistema penal, que vemos que las penas no son un acorde, el temor de la persona a ser víctima de un delito, ya que la seguridad ciudadana genera conductas de evitación, o las medidas individuales de autoprotección, contratación de servicios de seguridad privada. Bueno, pues llegamos a las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, es que el concepto de seguridad ciudadana se ha ido adaptando con el tiempo y actualmente lo podemos definir como la ausencia de riesgo o daño y se aplica en varios sectores, como es la seguridad del ámbito urbano, la seguridad personal, la seguridad del medio ambiente natural, seguridad industrial o la seguridad rural. También podemos sacar la conclusión de que la Ley de Seguridad Privada 5 barra 2014 del 4 de abril, sobre todo en su artículo 8, no se obliga a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que la inseguridad ciudadana ocurre cuando se existen riesgos y hay una serie de ausencias de garantías para el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos. Para luchar contra esta inseguridad, tenemos que unir los esfuerzos por parte de la seguridad privada como de la pública. De ahí, esta colaboración. Y ahora, como siempre, os dejo con algunas leyes o algunos reglamentos donde hace mención a la regulación normativa que nos tenemos que fijar para llevar a buen término esta regulación o, mejor dicho, esta colaboración.